Mi nombre es Julián Trejos, estamos en la fábrica Villares Superstar, soy el director comercial. Las mesas son fabricadas en madera, de cedro, seco e inmunizado. En este momento estamos acá en el interior de la fábrica, donde generamos o hacemos todos los procesos para la fabricación de mesas de billar. Este es el marco, estamos instalando el listón que va a soportar la banda. Estamos instalando la calefacción en banda, que es una resistencia que va dentro de esta que es la banda, o el caucho, el cual nos va a dar el rebote que deseamos para que se tenga un mejor rendimiento de juego. Este es el alambre. Por aquí va a pasar energía 110. Este cable se va a calentar con una resistencia normal y va a generar un ambiente más caliente en la superficie de la banda. En este punto estamos recorriendo o planchando la superficie que es la pizarra, una de las partes más importantes que tiene la mesa de billar. Esta pizarra es una roca natural, se extrae de unas canteras que se encuentran en Brasil. Lo que vemos aquí es como el interior de la mesa de billar, o de billar pool, más que todo. El sistema de canoas, como recorre cuando ingresa una de las bolas y termina en el coche. Este se llama el chasis o la base, ¿cierto? De un billar pool. Luego siguen las pizarras y luego terminamos con el marco. Son como esas tres, las piezas principales de un billar. Son como esas dos, las piezas principales de un billar. Si tengo 66 en el momento, yo llevo 52 años jugando billar. Si vos tenés una herramienta de trabajo como es el taco, que es más bien delgada comparado con eso, y si miramos esa esfera, donde nos equivoquemos un poquitico en el sostenimiento de ese taco, esa esfera se nos va a llevar a ese taco y vamos a cometer una cantidad de errores. Entonces estamos hablando de esferas, estamos hablando de una palanca con la cual vamos a impulsar esas esferas hasta determinado punto. Estamos hablando de distancias, de recorridos, de velocidades. Y después ya empezamos a ver estas bandas, cuál es la razón de ser de eso. Porque también las podemos ver y decimos, bueno, sí, es un encierro que tiene esta capa para que las bolas no les salgan. No, eso es una de las razones. Las otras razones son el choque sobre esas bandas que nos va a causar unas reacciones, dependiendo de qué, de ese efecto que coloques lateralmente en la bola. Y entonces ya eso nos va a dar un ángulo de salida con relación a un ángulo de llegada que de pronto con los efectos se va a variar un poco. Porque todo lo que podemos hablar nosotros es que el ángulo de llegada siempre va a ser igual al ángulo de salida si nosotros no estamos marcando ningún efecto. El nombre mío es Alonso Ramírez. Lo que yo hago es fabricar tacos de Villar. ¿Y dónde estamos los Alonso? Estamos en mi taller. Pues primero tenemos que tener una materia prima de buena calidad y muy seca sobre todo, para tener un producto que el cliente exige que el taco no se le tuerza. Esto es maple canadiense. Este está completamente cuadrado. Vamos a empezar desde el palo bruto. Lo montamos acá. Este es mágico en el calibrador. Medimos 5 centímetros de tornillo. Y le ponemos la virola. La virola es esta partecita que lleva el taco. Acá en esta parte donde va el casquillo. Donde va montado el casquillo. Esto es con el fin de que la madera no se abra. Le dejamos la presión. Más o menos entre 12 y medio y 13 milímetros. Es la medida estándar para la virola, para la parte delgada del taco. Aquí le vamos a hacer la rosca. La rosca que va a entrar en el taco, el ensamble, pues. Ya tenemos la flecha, la rosca de la flecha. Vamos a hacer el ensamble de la culata. O sea, la perforación. Ya aquí teníamos el mango, el mango del taco perforado. Ahí dentro es perfecto. En el mismo torno lo pintamos. Ya aquí tendríamos el taco. Que le hemos hecho casi todo el proceso. Esto es maple, esto es maple y esto es nazareno. Ya está marcado. Cualquier persona que sepa de tres bandas, lo primero que va a decir es que ahí no hay nada que hacer. Y resulta que aprovechamos un choque, un tastaz, y ese tastaz nos manda la bolita de vueltas y la hicimos. Y vamos a hacer la carambola. Eso es algo de suerte. Pero cantada, no creo.